Esto es un museo, no sé si lo sabíais Y están todos mirándonos, somos un entretenimiento Mientras hacen cola para entrar al museo, ¿sabes? ¡Buenos días, gente! Hoy, hoy, hoy Hoy Joder ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo varias cosas Preparadas, pero lo más importante De todo es que he quedado con Rouget Para ir a patinar a Barcelona O sea, esto hace mucho tiempo que no pasa Así que esto me tiene emocionado No sé si lo habéis notado En segundo lugar, antes de empezar el vídeo O sea, ¿sabéis cómo Rouget y yo llevamos tiempo Anunciando su part Que hemos ido grabando durante los últimos Más de dos años? O sea, antes de que yo empezara a hacer vídeos en Youtube Imaginaros Vale, dejadme interrumpir un momentito Para los que no estéis familiarizados con el término Una video part es un vídeo de skate En el que un skater recopila los mejores trucos Que ha grabado durante un periodo de tiempo Normalmente solo en las calles Nada de skatepark Estos trucos se juntan en un edit Con música de fondo Y es la forma en la que durante muchos años Los skaters, tanto amateros como profesionales Han mostrado sus habilidades sobre el skate Como algunos sabréis en verano Pensamos que en octubre La podríamos tener ready Y no fue así Así que antes de sacar algo chapuzas Preferimos esperar un poco Hasta que estuviera ready al 100% Bien, pues ahora está ready al 100% Llevo unos días haciéndole la broma a Roger De que su part no la voy a sacar nunca Ni la voy a publicar nunca en el canal Y primero era de risas y tal Pero es que ahora Roger se lo está empezando a creer O sea, se está empezando a hacer ollas Y mientras le hacía todas estas bromas Yo en secreto he ido editando la part Y hoy tengo ya un boceto muy avanzado de lo que será O sea, faltan cuatro cositas, transiciones Pero ya está prácticamente acabada Y hoy ha llegado el día de hacerle la troleada final a Roger Porque en el día que estamos grabando esto No sé cuándo lo veréis vosotros Pero es 27 de diciembre Eso significa que mañana es el día de los santos inocentes Que aquí en España básicamente lo que se hace es trolear a la gente Y os preguntaréis ¿Por qué no lo haces mañana? Que es el día realmente Y yo creo que la respuesta es clara O sea, es que si se lo hago mañana O sea, no hay forma de que se lo trague Vale, por lo tanto vamos a irnos a encontrar a Roger Y vámonos para Barcelona A ver si se la podemos colar ¿Qué pasa, Roger? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Eh, el Papa Noel, tío Te ha traído una sorpresa ¿Cuándo llegamos a Barnard? ¿Tras a ir? Ah, vale Gangster Roger, estás nervioso Bueno, pues mirad dónde estamos Nuestro querido Macba otra vez Hola Macba, ¿qué tal? Creo que no estaba aquí desde esa vez que vine patinando desde mi casa hasta aquí Si aún no habéis visto ese vídeo, miradlo Ah, y por cierto, ese vídeo ¿Tú sabes que el vídeo de patinando hasta el Macba ha llegado a 10.000 likes? ¿Sí o no? Sí, ¿sabes qué pasaba, no? Si he llegado a 10.000 likes 42 kilómetros Una maratón Ahora tengo que intentar hacer una maratón ¿En qué marrones me pongo, eh, tío? No vamos a desvelar nada más Pero ya os digo que la maratón está en proceso Bueno, Roger Ha llegado el momento, tío Ya sé lo que es ¿Qué es? Un emosito, una mierda ¿Qué va? Mi regalo es una cosa que llevas mucho tiempo esperando Roger, he editado tu vídeo, Pat No ¿Sí? No ¿Sí? Y, bueno, es el primer boceto, ¿vale? Para que lo veas Es broma, ¿no? Y lo vas a ver ahora mismo Dale al play cuando tú quieras Es broma, ¿no? Va, en serio ¡Oh, damn! ¡Ey, inocente! ¿Le pongo el de? ¿Cómo ir por la repugia? No, 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 no ¿Qué, Roger, te ha gustado el regalo, o qué? ¿Qué cinta de la gran p***a? Bueno, no, ahora en serio, Roger He editado tu part de verdad Mira Roger, primera reacción al ver tu part editada después de tanto tiempo de anticiparla ¿No es broma? No, no, no es broma No, no puedo ser Todo bomba Roger está todo emocionado mirando su part por primera vez Mirad, mirad la cara de felicidad Se tiene que decir que lleva mucho tiempo esperando eso, ¿eh? ¿Sabes todos esos días que te decía que tu part no existía y que era una mentira y que no la iba a editar nunca? En realidad la estaba editando, ¿sabes? ¿Qué te ha parecido? Brutal ¿Cuándo la publicamos? No lo sé, el 1 de enero ¿1 de enero? He tenido los mejores regalos de esta navidad Muchas gracias De nada, tío Se la está volviendo a mirar ya Hombre, es que dos años, ¿eh? Más de dos años Mucho tiempo llevamos grabando esto Día 1 de enero Roger Suárez video part Por fin, tío Tres meses después del 1 de octubre Ahora ya la tenéis, el día 1 de enero sale Qué hype, qué hype Bueno, para tocarle los huevos un poco, francés Tú, tú, tú De buena mañana Bueno, eso os dejará una encuesta por aquí arriba Para ver cuál ha sido mejor, ¿no? Cuál ha sido mejor A ver cuál ha sido mejor Bueno, pues patinar el mapa tiene cosas buenas Y es que siempre te encuentras a peña Solo llegarnos hemos encontrado una peña que está enripando aquí Bueno, ya que estamos aquí en el Magba Uno de los comentarios más recurrentes en mis vídeos Tiene que ver con este sitio en particular Vale, voy a interrumpir una vez más Para los que no estéis en el mundillo del skate El Magba es uno de los spots de skate más famosos del mundo Desde finales de los años 90 Skaters de todas partes del globo Han visitado este spot Hasta convertirlo en una meca del skate mundial Ey, tío, vente a patinar más al Magba ¿Por qué no vas a patinar al Magba? ¿Qué te pasa con el Magba? Pues os tengo que decir la verdad No me gusta demasiado patinar aquí Ya, ya, ya lo sé No me matéis, no me matéis Tengo mis razones Y os las voy a ir explicando Pero primero Vamos a hacer unos trucos antes de que se llene esto Es bueno porque hoy en Magba hay todo de cola de peña Que vienen aquí a ver el museo Porque esto es un museo, no sé si lo sabíais Y están todos mirándonos Somos un entretenimiento mientras hacen cola para entrar al museo, ¿sabes? ¿Todo bien? Bueno, pues en realidad esto ha sido divertido Pero ahora sí, dejadme explicaros por qué no vengo aquí con demasiada frecuencia Pues peña, no os asustéis La razón por la que no vengo demasiado aquí no es por la olor a meado El hecho de que esté lejos de mi casa, no, nada de eso La verdad es que no vengo aquí a patinar Porque vosotros en los vídeos me veis así muy extrovertido Hablando a la cámara, no sé qué Pero yo en realidad soy una persona bastante tranquila Y la verdad es que patinar cuando hay mucha gente en un sitio No es algo que lleve muy bien Más que nada porque no me gusta meterme en medio de la peña Y tal cuando están patinando Y es como que aquí si vienes en hora punta Es imposible no molestar a alguien patinando Y hay peña para la que esto no es un problema en absoluto Pero para mí, yo qué sé, para mí sí Es por eso que si busquéis mis vídeos En la mayoría estoy patinando en sitios en los que no hay mucha gente Y que hay un ambiente así más local Voy a un DIY o en la plaza de nuestro pueblo La verdad es que yo creo que cada vez lo llevo mejor esto de patinar en sitios donde hay mucha gente Pero sí que es cierto que tampoco es algo que me llame mucho la atención Roger, ¿sabes dónde vamos a patinar? Esta línea está aquí y esta línea está aquí Podríamos decir que estas dos líneas son... Paralelas A mí a diferencia de Roger me gusta mucho un spot de Barna que se llama el Paralel Pero es un sitio donde se está mucho más tranquilo Así que creo que vamos a ir hacia ahí Pues aquí estamos Una cosa que comparten el Paralel y el Magba Es que por la noche en ambos sitios viene peña a beber Y me acaba de pasar una cosa muy típica en estos sitios Que es que he dejado la chaqueta en un sitio muy desafortunado Y ahora está mojado de una sustancia que espero sinceramente que no sea meado Cerveza, cubata, lo que sea Pero meado no, por favor Bueno, Roger, dos trucos aquí en el Paralel, ¿va? Para despertar ¿Para despertar? Pues ya estamos despiertos, hace muchas horas que estamos aquí Bueno, tú no lo parece ¿Qué te vas a hacer? ¡Flimnos, manas! ¡Tes! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, es que te lo haré por hijo de p***! ¿Tú te vas a ver? Como Fortnite, te estoy reanimando Si te lo haces ahora, te invito a unas patadas Bueno, vamos a dejarlo en una manzana, ¿vale? En una manzana ¡Wow! Bueno, ¿qué te ha gustado más? ¿Qué me ha gustado más de qué? ¿Esto o Magba? No sé O sea, a mí Magba, pero bueno Hay a veces que me siento como excluido de toda la multitud de gente que hay O sea, para saber cómo es Magba en sí, o sea, te lo pintan muy bien en los vídeos Cuando vas a verlo con tus ojos, cambia totalmente ¿Y ahora dónde vamos, Ruche? Al Magba otra vez, a comer Ya, ya, alguna cosa que sí que estamos viendo al Magba es que hay muchos sitios para comer por ahí Y es barato Y me debes una manzana Joder, p***, no se acuerdan ¡Muye! Hola Mira aquellas formas, ¿no? ¿Están buenas estas? ¿Cuánto cuesta una? Me tiene que pagar una mandarina porque... Nos la hemos jugado Nos la hemos jugado en un truco de skate Una apuesta Perfecto Y... Volvemos a estar aquí, en este bonito lugar Tú, Ruche, ya veo que ahora se va a hacer como el meme de que yo odio el Magba, ¿sabes? Si la peña empezara a... ¿Por qué odias el Magba? No, no lo odio Simplemente no es de mis sitios favoritos en los que patinar Y mucha peña, cuando se lo digo, se extraña Por ejemplo, Jaime, cuando venía de Madrid Estaba que se moría de ganas de venir a patinar aquí Y cuando le dije que a mí no me gustaba demasiado Te quedo flipando Que flipa Y bueno, ya que estamos aquí Ahora hemos comido Sallana un poco Y vamos a intentar preguntar a algunos locals Gente que viene aquí cada día ¿Por qué vienen aquí cada día? ¿Y si les gusta el rollo o qué? A ver tú ¿Por qué vienes aquí al Magba? Maldito humano No El encantador de perros A ver locals ¿Por qué venís aquí? ¿Por qué os gusta tanto? Sueldo venir a diario Yo suelo venir más para acabar el día Es que el Magba realmente es una plaza que está muy bien Para quedar con los colegas Chilling, exhibirte O grabar Pero si vas a crecer como skater aquí No sé Estás loco Ahí está todo el pescado vendido Por así decirlo Exacto Si venís al Magba No vengáis con camisetas blancas Porque es la plaza más sucia que vais a encontrar O sea Yo he venido Con camisetas blancas Y he tenido que tirar un montón Porque no se van ni con energía ni nada Tiene ahí como No sé Mo o algo el suelo Te lo prometo, ¿eh? Pues ya sabes, Roger Pues aquí en Magba La hora punta siempre es Al atardecer Como veis está todo lleno de peña por aquí Y bastante lleno por abajo Y es que realmente Sea invierno, sea verano Es la hora en la que aquí se está mejor Porque por la mañana con el sol Como el suelo es bastante oscuro Rebota mucho calor Hoy por suerte No hay mucha gente realmente De hecho comparado con un sábado Un domingo no hay nadie hoy Un sábado y un domingo es muy serio O un viernes también Viernes por la tarde O sea, hoy se puede patinar con tranquilidad Sí Pero hay días que está muy apetar Y no nada más de skater Sino de peña que viene a tomarse algo por aquí Y eso Claro Normalmente, o sea, como veis Ahí hay gente sentada en el banco Pero es que hay veces Que tanto la parte de aquí arriba Como la de abajo Están completamente llenas De gente sentada Y en esas ocasiones Ya patinar es completamente imposible Pero bueno, hay que tener en cuenta Que es una plaza pública Pero bueno, esto ha sido Nuestra día aquí, ¿no? Más o menos Sí Ya estamos, ¿no? Eso sí lo haré Muy bien, amigos Sí Gracias por ver el video.